Hola chicos, espero que estén muy bien. En este video hoy vamos a dibujar al señor Peterson de Hello Neighbor. Iniciamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo también. Y me despido. Pero antes. Les muestro todo el dibujo. Y espero que les haya gustado. Suscríbete. Suscríbete. Gracias.